Esta bueno amigo, hay que playar mucho, muchas distintas, muchas distintas Esto es su side voice, tipo super oscuro No soy yo el mismo de antes Los dos dedos en agua que pa'lante No voy pa' atrás, voy pa' adelante Voy a sacar tu cara en un instante Y estos me dicen que quieren hacerlo como lo ven Ninguno puede decirle que yo salí de internet Hacen lo bueno conmigo pero no saben quién es El madafucking campeón de todo el estilo y la fluidez Pon un beat, lo parto, escupime el shit que la saco Estos guachineses hacen lo bueno y no saben que siempre yo me lo remarco Todo practica distintas botas solo pa' decirle que soy jaco Pero estos guachos me dicen que no se lo marco Yo soy Ghost, main, siempre en el ol' main Uso a talón, ey, no digas quién soy, ey Los giro cual blay, blay, se hacen lo bueno, ey Yo les voy a disparar, muerenco al curco, bang, bang Tengo todo lo que quiero Estos guachines pueden Decir todo lo que quieran, no saben que no van a tener el level Me pasé tiempo practicando encerrado en la misma habitación Para que el día de hoy me tengan en una opasión Para el día de hoy poder llenar esa función Ya no logran res, uno, dos, tres, creo que hice cinco Capaz que mañana trabo seis No me importa lo que me digan porque en realidad saben que en realidad siempre fui su sensei Muchos aprendieron de mí pero no lo quieren decir Porque dicen, mmm, ey, capaz que no es lo correcto, no Capaz que no es lo correcto, va Estos guachines quieren copiar No saben que los voy a escuchar Papá, locuro, no saben más nada Por eso voy a decirle que la cara que tengo No de estos guachines me puestan de encima La lava que sabe que yo he okey Estos guachines no quería le digo que no, no, no Estos se fascitan como un subscribe boy, boy, boy Por eso voy a decirle que la cara que lo quiero no me dio No, no, no me dio